¡Eh, loco! ¡Dame toda la plata! Hola a todos, soy MoletPlay y bienvenidos nuevamente. Y bueno, vamos a estar jugando al Payday 2, el cual es uno de mis juegos favoritos, tengo que admitirlo, así que sé jugar. Y vamos a robar un banco. Robar un banquillo. Un banquillo no, un banquillo no, no, banquillo donde están los jugadores y los acusados no, vamos a buscar un banco. Golpe al banco, oro. Dificultad Overkill, pero a quien carajo le importa si yo soy un grosso, un gato de la vida, soy papito. ¿Qué te pensás que soy? Vamos a la previa, vamos a tomar un poquito en la previa, viste, porque después te sale muy caro el boliche. Vamos a poner munición, siempre es importante poner munición. Y lo demás me chupo en huevo. Llevamiento, vamos a ir con, por supuesto, una ametralladora, un fusil. Fusil, por supuesto, una ametralladora, ¿quién dijo ametralladora? Fusil, un fusil. Vamos a ir con la Sierra Over 9000. ¡Es Over 9000! ¡Es Over 9000! Vamos a ir con la bolsa de munición, voy con el chaleco y no debería ir con el más... Es Overkill, pero vamos a ir con el fuertecito porque es Overkill, ¿saben? Y... Y... Pero voy a hacerlo tranqui, voy a hacerlo still. Bueno, chicos. Chicos. No, vos no. Chicos, chicos. Andan, chicos. Jimmy. Jacket. Chicos. Carajo, por dios. Ese Jimmy es nuevo, no lo conozco. Aaaaah. Está bien que yo tengo un chaleco antibalas y todo, pero vos con esas manchas de sangre estás llamando bastante la atención más que yo, creo yo. ¿Nadie dice nada? ¿Nadie te molesta? Bueno. Bueno, chicos. Ustedes se quedan acá. Tranquís. Yo me meto y hago todo quilombo. Vamos, despacito, que no nos vea nadie. Shhh. Soy la persona común y corriente caminando por el costo este del automóvil. Y... Me están jodiendo esas dos personas ahí, me van a ver. Bueno. No pasa nada. Hola. Hola, chicos. ¿Qué están fumando, chicos? ¿Qué lo están fumando, porro? Chicos, el porro es malo. No, chicos. Chicos, tienen que irse de acá porque el porro es malo. Váyanse. No pasa nada, amigos. No pasa nada. ¡Nin! ¡Nin! ¡Quieto! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso, loco! Vení, loco. Vení, loco. Vení. Todo piola. Todo piola, amigos. Pará, pará. Me van a reconocer. Vení conmigo. Vení. Me tengo que ocultar yo también, chicos. Así, chicos. Así no me ve nadie. Vos quedate acá. No me... No me quiero... Así no quiero que me reconozcan. Casi me ven. Ahora que lo pienso, no tengo un arma con silenciador. No sé si se me escucha tampoco. ¡No tengo un arma con silenciador! ¿Qué hace? ¡Piu! Y no se escucha. Ok. ¡No! 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 Ya se fue todo el carajo. No vamos a hacer tal. Listo. Todos al piso. Vamos. Al piso. No pasa nada, chicos. Al piso. Llegamos acá los pibes chorros. Llegamos los pibes chorros. Queremos la mano de todos arriba. Porque al primero que se haga el ortigo. La porpa chicareta le vamos a dar. ¡La chorro! Chona, tenés razón. Ya no tengo ataduras. Bueno, entonces... ¡Uy! ¡No! 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 Vamos a conectar la lanza térmica. Listo. Muy bien. Todo muy lindo. ¡Vos al piso! ¡Que te dije al piso! ¿Está todo funcionando? Perfecto. ¿Cuánto le queda a esto? 200 segundos. Ah, espectacular. Debería... Ah, sí. Eso. Ir a la... Vamos corriendo. Hola. 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 Acá. Vamos a abrir esto. Y... Hola. Listo. Y ahora las cámaras de seguridad ya no sirven. Qué increíble esto de la policía que viene acá a romper los huevos. Uno quiere robar en paz y la policía no los deja. Son así. Nacieron con el corazón ortiga. ¡Al piso! Me pongo nervioso. Estoy, estoy... Estoy muy loco yo, eh. Estoy muy loco, eh. Estoy muy loco. Al piso pues estoy muy loco yo, eh. Mirá, mirá. Mirá cómo tiemblo. Estoy muy loco, eh. ¿En realidad no estoy muy loco? No importa. Ya no saben. Está bien. Capaz un poquito loco, pero tampoco tanto. ¿No es cierto, Nero? Pero a la puta madre estos taladros de mierda. Loco, nos pasamos afanando cosas. Tenemos millones, millones... ¡Vos al piso! Por favor, estoy muy tenso en este momento. ¡Vos al piso! ¡Al piso! ¡Que te dije al piso! ¡Mierda, carajo! Así no se puede. Che, ¿qué se piensan? Que uno tiene 20 años. ¡Fueron con la salud de uno! Ustedes se creen que uno tiene 20 años. ¡Demasiado esfuerzo hago, carajo! ¡Mierda! Disparos a la cabeza. Eso es importante, chicos. Disparos a la cabeza por una cuestión de que... Así uno gasta menos balas, porque en este juego las balas son muy putas y no aparecen en los campos. Bueno, como pueden observar mientras juego a este juego, es un juego muy violento, obviamente. ¡Aaah! ¡Me cegaron! ¡Ya veo, carajo! Me están cagando tiros. Chicos, ¿alguien puede encargarse mientras arreglo esto? Porque no puedo parar de arreglar esto. Me van a matar, chicos. Gracias, ¿dónde están mis compañeros? Yo también los quiero. ¡Ay, qué hermoso todo! Me cegaron de nuevo. ¿Qué? ¡Va! ¡Dale! ¡Sí! ¡Y mato al civil! ¿Cómo carajo? ¡Si te pones en el nero te deje el piso! ¡No te quedes en el piso! Bueno, ¿me cubren mientras se arreglo de esta máquina? ¿No? Gracias, amigos. Son los mejores. Créanme que jugar online igual te podés topar con gente más pelotuda que los bots. En serio. Siempre lo juego con amigos, porque la verdad es que la gente es bastante boluda cuando juega este juego. No se puede jugar con cualquiera. Así que bueno, vamos a... ¡Ay! ¡Uh! Capaz debería romper las cámaras de seguridad, pero como ya bate al chabón de la cámara de seguridad... ¡Ah! Está la barra... ¡Ah! 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 ¡También teni...! ¡Uy, no! ¡Perdala! ¡Ah! ¡Se me escapó el tiro! ¡Perdón! ¡Perdoname! ¡Mirá con esos antiegos tan cool que tenías! ¡Yo te maté! ¡Soy inocente! Tengo un botavilla y tengo un botiquín, ¿verdad? ¿O tengo balas? ¿Qué me traje? ¡Me traje balas! ¡No me traje un botiquín! No traje botiquín y no puse un botiquín. Ok. Hecho. Termino. ¿Qué hay acá? ¡Pratita! Me encanta la platita. ¿Quién sos? ¿Quién te conoces, papá? ¿Gas? ¿Dónde tiraron? ¿Soy si tiraron ningún gas? Chicos, ahí en las oficinas se tiraron ningún gas. Así que no vayan porque hay un olor... ¡Está abierto! ¡Está abierto! ¡Vamos! ¡Vamos que está abierto! ¡Está abierto! ¡Y está abierto hasta la puerta! ¡Y tenemos oro! ¡Y tiro el oro! ¡Mirá todo el oro que hay, papá! ¡Mirá lo que es este oro! El problema es que desde que empezamos no se terminó nunca la oleada. No sé cómo carajo vamos a llevar todo este oro acá porque es una barbaridad. ¡Y ustedes no me ayudan! Y yo tengo una sierrita. ¡Mirá acá! ¡Mirá acá! ¡Mirá acá! ¡Mirá! ¡No te Wordan! Capaz debería rescatarlos. ¡No! ¡No! ¡Me van a bajar! ¡Me van a bajar! ¡Fijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Je! ¡Jimmy se está cayendo! ¡No! 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 ¿Estábamos tan cerca? ¿No me vas a decir que tardemos? ¡Estábamos tan cerca! ¿Cuánto se necesitan mínimo llevar? Porque yo me voy, chicos. No me tenho mis lujos. ¡Ah! ¡ 새 llevo ahí! ¡Ay! ¡Corre! 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 Ok. ¿Listo? ¿Nos vamos? ¡Me fui! ¡Chicos! ¡Chau! ¡Chacat! ¡Chacat! ¡Chicos! ¡Me fui! ¡No me importa nada! Yo diría que fue un trabajo realmente patético. Lo ideal sería haberse llevado todo el oro. Haber abierto todas las cajitas. Haberse llevado toda la quita de las cajitas. Pero bueno, esto igual sirve. No acepte... Esto es lo que pasa cuando vas en medio de una horda, digamos. Viste que está la emergencia. Esto es lo que pasa. Tenés esta mierda que debes huir con el botín. Por suerte tengo solamente una bolsa, así que no va a ser tan complicado huir. No, no, no. ¡No te muevas! ¡No te quito! Se fue a la mierda, chau. Me van a decir que lo intimido así. Que me ven así que la policía me venía a... A mí me venía, me aviso. Voy acá, soy tan pro. Soy tan pro. Tan, pero tan, pero... Que por supuesto lo voy a poder pasar esto. O sea, ¿qué se piensa? ¿Que no voy a poder vivirme con mi dinero? ¡Es mi dinero! ¡Me lo gané! ¡No honradamente! ¡Pero me lo gané! ¡Bulldozer, no! ¡Bulldozer, no! Eso es malo, chicos. Es malo el bulldozer. Creo que si caigo una vez más estoy muerto. Puta madre, hay cinco shields. No terminan... Si tuviera la granada... ¿Cuál es la granada? Wait, para. Para en un minuto. No, para. ¿Así? ¡Así! ¡No! En la puta vida me iba a acordar que era el tercer botón. En la puta vida. Tres. Ahí está. Subite al... ¡Ah! Y antes cuando estaba caída me olvidé que podía levantarlo los gritos. ¡Dios! ¡Hace mucho no juego a esto! Hay un bulldozer allá. ¿Dónde? ¡No! ¡No! ¿Por qué tenemos que ir donde está el bulldozer? ¡No! 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 ¡Chicos! ¡Me protege en dos segundos! ¡Dale que llegamos! ¡Dale! ¡Está un bulldozer, chicos! ¡Está un bulldozer! ¿Entró? ¡Listo! ¡Vámonos! 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 ¡No! 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 ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Chau, chicos!